Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa que vamos a ofrecer por cada uno de nosotros, especialmente por aquellos que están pasando por alguna dificultad en diferente parte del mundo a causa por este virus, aquella gente que está teniendo dificultad para obtener comida o que está perdiendo su trabajo. También pedimos por aquellas personas que se encuentran encarceladas para que no pierdan la esperanza. I welcome all of you to this celebration of the Mass, which I will offer for all of you in a special way for all those who are being affected by this virus, especially those who cannot get any food, and for those who are in prison, that they may not lose hope. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit will be with you all, and with your spirit. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pero siempre confiando en la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most previous fault. Therefore, I ask, Blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor, Dios. Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las sobras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y su renuevo se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, y serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. A reading from the book of the prophet Hosea. Thus says the Lord, Return, O Israel, to the Lord your God. You have collapsed through your guilt. Take with your words and return to the Lord. Say to him, Forgive all iniquity, and receive what is good, that we may render as offerings the bollocks from our stalls. Assyria will not save us, nor shall we have horses to mount. We shall say no more, our God, to the work of our hands. For in you the orphan finds compassion. I will heal their defection, says the Lord. I will love them freely. For my wrath is turned away from them. I will be like the dew for Israel. He shall blossom like the lily. He shall strike root like the Lebanon cedar, and put forth his shoots. His splendor shall be like the olive tree, and his fragrance like the Lebanon cedar. Again, they shall dwell in his shade and raise grain. They shall blossom like the vine, and his fame shall be like the wine of Lebanon. Ephraim, what more has he to do with idols? I have humbled him, but I will prosper him. I am like a verdant cypress tree. Because of me you bear fruit. Let him who is wise understand these things. Let him who is prudent know them. Straight are the paths of the Lord. In them the just walk. But sinners stumble in them. The word of the Lord. Thanks be to God. I am the Lord your God. Hear my voice. Yo soy tu Dios. Escúchame. In a familiar speech I hear, I relieved his shoulder of the burden. His hands were freed from the basket. In distress you called, and I rescued you. I am the Lord your God. Hear my voice. Te respondí oculto entre los truenos, y te probé en Meribah, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios. Escúchame. There shall be no strange God among you. Nor shall you worship any alien God. I, the Lord, am your God, who led you forward from the land of Egypt. I am the Lord your God. Hear my voice. Ojalá que mi pueblo me escuchara, y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo, y yo lo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios. Escúchame. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. One of the scribes came to Jesus and asked him, Which is the first of all commandments? Jesus replied, The first is this, Hear, O Israel, The Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. The scribe said to him, Well said, teacher. You are right in saying, He is one and there is no other than he. And to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself, is worth more than all burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, You are not far from the kingdom of God. And no one dare to ask him any more questions. Let's read it. Let's read it. The Holy Spirit according to San Marcos. In that time, one of the scribes came to Jesus and asked Jesus what is the first of all the commandments? Jesus answered, The first is, Listen, Israel, the Lord our God is the only Lord. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a terminar todo esto? No sabemos. Y estoy hablando de esta crisis del virus que se sigue expandiendo día con día en diferentes partes del mundo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el amor de Dios sigue fiel. El amor de Dios sigue cercano. El amor de Dios sigue presente. Y se nos dice en el Evangelio del día de hoy de San Marcos cuál es el mandamiento más importante. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuándo se acabará esto? No sabemos. Pero ahora la pregunta. Dios nos pide que nos amemos unos a otros. Pero para eso primero tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Hagámonos esa pregunta. ¿Estamos amando a Dios como se debe? En este momento de crisis, de ansiedad, de dificultad, es un momento especial para penitencia y para oración para que nosotros nos acerquemos más a Dios. que caigamos en cuenta de que hay hermanos que tienen menos que nosotros. Entonces, compartamos de los productos necesarios, ya sea agua o cualquier otra cosa que ellos necesiten, compartámosla con el más necesitado. De esta forma podemos amar. Ahora la pregunta. ¿Dios nos está castigando con esto? Ciertamente no. Dios nunca castiga. Dios permite que estas cosas pasen para que nosotros reflexionemos en lo eterno, en lo de arriba. Porque ahorita vemos que el mundo se para. El mundo llega a una etapa de desesperación, en una etapa de silencio, en una etapa de pausa. Pero anteriormente estábamos sumergidos en nosotros mismos. Y Dios permite este momento para que nosotros nos amemos como hermanos en Cristo. Mostremos realmente quién somos, hijos de un mismo Padre. Y que no nada más debo de preocuparme por mí, sino que debo de preocuparme por todos. Entonces Dios no nos castiga. Al contrario, Él permite que esto suceda para que nosotros nos acerquemos más a Él. Para que hagamos penitencia y para que nosotros reflexionemos en lo que estamos haciendo. Mientras muchos productos en la tienda se están terminando, nosotros también tenemos que alejarnos, tenemos que mantener la distancia con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero la pregunta es así como nos estamos alejando de las personas, nos estamos alejando o acercando a Dios. Este es el momento para acercarnos más porque esto puede ser peor. A lo mejor esto no se pone mejor. A lo mejor esto se agrava. Entonces es un momento para acercarnos más a Dios. No nos alejemos de Dios. No entremos en pánico. Entremos en oración confiando de que estamos en las manos de Dios. y es momento de reconocer que ahorita en este momento lo necesitamos más que nunca. Mantengámonos fieles. Acerquémonos más a Dios. Amémoslo más. Que se haga sentir el amor que tenemos por Dios para así poderlo compartir con nuestros hermanos así como Él nos pide en el Evangelio. Hoy we can ask ourselves the following question ¿Es this going to come to an end soon? And I mean the virus because it keeps spreading day by day throughout the world. Is it going to come to an end? When is it going to stop? We do not know that. And it might get worse. It might get more difficult. But today through the Gospel of Mark Jesus reminds us of what's more important to love Him above all things and then to love our neighbor. But are we doing this? Are we loving God the way He deserves as everything seems to go down? Anxiety keeps rising, panic increasing because we do not know what's going to happen as we are distancing ourselves from each other. But the question is are we getting closer to God or are we distancing from Him? This is a time to reflect, to meditate on what God is doing. Is God punishing us? Certainly not. He is not punishing us. He is allowing this so that we may take a pause to meditate on what we're doing because before this perhaps we were just living for ourselves. It's all about me. Now God has given us this time because there's nothing we can do. People are not working, borders are closing, etc. Now we have all this time in our hands to use it wisely and well, to spend time with God even more. again to get closer to Him in this time of crisis and anxiety because the only way to fulfill the command of the gospel of today in order to love God we have to get closer to Him to ask for His mercy only in this way we can love our brothers and sisters in Christ so again let us not panic but let us surrender let us trust God let us not give in to panic but let us give in to prayer and use this time to get closer to God because He's given us this opportunity to meditate on the many things that He has prepared for all of us He wants to show us His mercy and whatever comes we're in His hands but we do not run away from Him on the contrary we run towards God and we surrender to Him and trust in Him let us therefore approach this heavenly banquet and ask for the grace to surrender for the grace to get closer to God to love Him more so that we can love our neighbor may God bless us all and now we present our prayers and petitions to our heavenly father we pray for the church that she may continue to be the faithful witness of the gospel we pray to the Lord Lord hear our prayer Oremos for all those who are sick in hospital in and for all those who are privated of the freedom for that they may continue to promote justice and peace for all Oremos por cada uno de nosotros por esta comunidad de fe para que fortalecidos por medio del Espíritu Santo no perdamos la esperanza y continuemos acercándonos a Dios para amar a nuestro prójimo como Él nos pide Oremos al Señor Señor escucha nuestra oración Oremos por todos los que han fallecido los que van a fallecer el día de hoy y también por las almas del purgatorio para que sean recibidas en la gloria eterna Oremos al Señor Señor escucha nuestra oración and now briefly in a moment of silence we present those intentions that we hold in our hearts we pray to the Lord Lord hear our prayer Dios Padre misericordioso te pedimos que escuches estas peticiones que aquí te presentamos de acuerdo a tu voluntad pues te las pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibe recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito Blessed are you Lord God of all creation For through your goodness we have received The one we offer you Fruit of the vine and work your human hands It will become our spiritual drink Blessed be God forever Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia May your strength be at work in us, O Lord Pervading our minds and bodies That what we have received By participating in this Look with favor we pray, O Lord On the offerings we dedicate That they may be pleasing in your sight And always be solitary for us Through Christ our Lord, Amen El Señor esté con ustedes y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario It is truly right and just Our duty and our salvation Always and everywhere to give you thanks Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God For your will that our self-denial Should give you thanks Humble our sinful pride Contribute to the feeding of the poor And so help us imitate you in your kindness And so we glorify you with countless angels As with one voice of praise We acclaim Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes En la misma manera Cuando el día de la fecha fue terminada, le tomó la chalice. Y, más más, le dieron gracias, le dieron a sus discípulos, diciendo, «Take this, all of you, y drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathering to one by the Holy Spirit. to one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Robert our Bishop and all the clergy. to one by the Holy Spirit. Amen. to one by the Holy Spirit. 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 Amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Deliver us, Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and save from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu. Amén. 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 leo. Behold the Lamb of God Behold him who takes away the sins of the world Blessed are those who are called to the supper of the Lamb Lord, I am not worthy that you should enter under my roof But only say the word and my soul shall be healed But only say the word and my soul shall be healed But only say the word and my soul shall be healed Comunión Espiritual Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti No permitas que jamás me aparte de ti Spiritual Communion My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament I love you above all things And I long for you in my soul Since I cannot now receive you sacramentally Come at least spiritually in my heart I adore you in the Sacrament of your love The Holy Eucharist Amen I love you in the Sacrament of your love Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo Vale más que todos los sacrificios To love God with all your heart and your neighbor as yourself Is worth more than any sacrifice Oremos Te pedimos Señor que la acción de tu gracia penetre en nuestras mentes y nuestros cuerpos Para que el sacramento recibido Realice plenamente nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Inclinen su cabeza para recibir la bendición Mira propicio Señor a tus fieles que imploran tu misericordia Para que llenos de confianza en tu bondad Puedan difundir por todas partes Los dones de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bow your head I call the Archangel Defend us in battle Be our protection against the wickedness and snares of the devil May God rebuking we humbly pray Endue thou a Prince of the Heavenly Host By the power of God Thrust into hell Satan And all the evil spirits Who pride about the world Seeking the rule of souls Amén Hail Mary full of grace The Lord is with thee Blessed are thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb Jesus Holy Mary Mother of God Pray for us sinners Now and at the hour of our death Amén San Miguel Arcángel Defiendenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Well once again I thank you for joining me in celebrating this holy sacrifice of the mass I will continue to pray for all of you And please continue to pray for all of us And again do not lose hope Give in to prayer Not fear Not panic Surrender to Christ And whatever comes And whatever comes We are united And surrendered To him Una vez más les agradezco por acompañarme en la celebración de esta santa eucaristía Continuaré orando por cada uno de ustedes Y por favor les pido que sigan orando por nosotros Y una vez más sigamos confiando en Dios No entremos en pánico sino que entremos más bien en oración Para que sigamos entregándonos a Dios El Señor nos bendiga The Lord be with you And with your spirit May Almighty God bless you The Father And the Son And the Holy Spirit Come upon you And remain with you forever Amen Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén